Así que nada, ahora sí vamos a presentar y quiero que sea una cosa emotiva una cosa, tú sabes, la locura a Robert Sánchez y la gran esencia Llego la banda tomando salsa para que entre en la bachata Llego la banda tomando salsa para que entre en la bachata Ay, yo no esté tan bien contentos porque le ven a tocar un grupo de mandiritos de la escuela musical Llego la banda tomando salsa para que entre en la bachata Llego la banda tomando salsa para que entre en la bachata Ahora tú ves ya como todo el mundo con cortos al peto ya tiran brazos bailadores porque vamos a besar Llego la banda tomando salsa para que entre en la bachata Ahí vengan todos los bailadores gente bella cuido que te llamo que dale Llego la banda Eh mamá, eh mamá, eh te traigo salsa Llego la banda Te traigo saonco, mamita, y no bailo, mamá Llego la banda Mira qué rico, mira qué rico, mira qué rico está buena Llego la banda Llego la banda Te traigo salsa de la buena Llego la banda Mírame, señores, mira cómo baila esa jeva Llego la banda A quien no le guste la salsa, que esté buena pa' su casa Llego la banda Si no, si no, si no, me salto en la baranda Mi corazón Mi corazón te sangra por ti Y sin razón te burla de mí Voy a pensar lo malo de ti Porque mi vida no te va a tratar Se lo verás cuando pasas así De mano para nada Eres un infeliz Imposible cambiar Tu forma de ser Lo tuyo y tu alidad Qué pena me da, mamá No voy a dar Mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Y vas a volver Y te diré Despuéntate ya Anda, sigue tu camino Y déjame en paz Llegó la gran esencia Oiga, gozando Fuera mujer Ingrata Eso es lo que tienes que hacer Anda Sigue tu camino Sigue tu camino Nunca vince, nunca vengo Sigue, sigue, sigue en tu camino Sigue tu camino mientras te va ¿Para dónde sigue en tu camino mientras te va? Oye tú, por allá y yo, por aquí Sigue tu camino mientras te va Ay, no me entré atrás, tú eres ingrata Sigue tu camino mientras te va ¿Para dónde sigue, sigue, sigue en tu camino Sigue tu camino en nuestro tema A donde vas, a donde vas Sigue tu camino en nuestro tema Solo me alienta el deseo divino De hacerte mía Más me destruye la incertidumbre Que estoy pasando Es que en la nieve cruel De los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a veces yo te levante A rayar el día Y que el inilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goce Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a veces yo te levante A rayar el día Y que el inilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goce Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a veces yo te levante A rayar el día Y que el inilio perdure Y que el inilio perdure Siempre al llegar la noche Y que el inilio perdure Siempre al llegar la noche Y que el inilio perdure Y cuando venga la aurora Llena de goce Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía Sonido contigo Queriendo El segundo plano es perdure A veces te voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti Amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Solo para ti Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe récord Solo un corazón que es para los ojos Y verás lo lindo que es el amor 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 Un inelio de amor Muchas gracias, muy agradecido Bienvenidos Bienvenidos todos y todas Bueno, muchísimas gracias por la invitación Show de George Harvey Muchos agradecidos Somos la gran esencia Espero que les esté agradando nuestro show Con mucho cariño Para que lo disfruten Vamos a darle un fuerte aplauso a la orquesta, ¿verdad? ¡Ay, aplauso! Espero que les haya gustado, gracias Bueno, vamos a ver si ¿Qué tal la fecha? Vamos a ver si se acuerdan de este tema, ¿ok? Lo cantan conmigo Dice Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede curar Vi pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas Y varias personas más En la mano del señor Un hombre joven caminaba Camisbajo y luciendo arrepentido Que él era la causa de una situación Familia De la que nos enteramos Al oír el señor grita Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que use Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Como dice Oh, 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 oh Oh, 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 oh Salsita Oh, 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 oh Solo quien tiene inconsciente que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Y cariño es cariño Los levantarse con su llanto, su laberinto enfrentando En la buena y en la mala, juntos caminando Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Con personas distintas Pero, como dice Dos tragedias ¡Oh! 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 Un soporte Un abordo Un abuso Para ellos ¡No! Robert Sánchez Y la Gran Esencia No, yo me asusté Yo dije Bueno, no iré a pasar Porque estaba Buscando Buscándola Mira cuéntenos Oye, tremella banda Me dispensa No, no Esto te anima a un velorio Claro Esto te pone a bailar a todo mundo Donde se presentan dónde tienen toque cuáles son los próximos toques si tienen toque, si van a viajar la gente que nos ve a través del canal de YouTube le encantaría saber cuál es la cuál rutina viene, qué es lo que viene para ustedes eso muchas gracias George y muchas gracias a todos ustedes de verdad gracias por la invitación encantado de venirnos acá bueno ahorita tenemos algunas fechas disponibles aquí vamos a estar trabajando en un sitio llamado el Manija en el Doral super chévere tenemos próximamente también una fecha en el Doral en la oficina y tenemos algunos eventos privados en Houston y tenemos en Dallas perfecto bueno pero ya ustedes saben sobre todo la gente que nos vio aquí en la sala y la gente que nos ve a través de TV Venezuela y el canal de YouTube cómo ubicarlo arroba Roberto Roberto Trombón Robert Trombón que es el maestro Robert Trombón exactamente dueño de la orquesta ahí está el arroba para que los ubiquen para que miren nos encantaría ir a tu toque o para que los contraten a eventos privados y para que sepan la fecha donde se están presentando muy amable muy gracias no no encantado esta es su casa muchas gracias cuando quieran volver siempre bienvenido un aplauso por favor para ellos encantado de tenerlos acá un placer tenerlos aquí y a toda la banda por supuesto un gusto un placer de verdad suenan no jose buenísimo encantado de tenerlos acá en el show no jose y y y CC por Antarctica Films Argentina